Bueno, la historia de Mercho es media graciosa, pero bueno, nada, salió un día que tenía yo una sesión con otro artista, que bueno, justo ese día no pudo ir porque tenía otro compromiso y nada, quedamos con Nico a hacer el tema igual, nos juntamos, yo más o menos le di una referencia de lo que quería hacer y nada, terminamos, le mostré un tema, él justo tenía algo parecido con las trompetas del inicio, dijimos, uh, amigo, eso está ido, se puso a hacer unos acordes de cumbia y bueno, yo terminé todo el tema, casi todo el tema, pero el estribo no nos terminaba de gustar porque era, nada, era otro, vieron la parte que dice bailará cuando el DJ ponga el tarará, tarará, bueno, en realidad el estribo era ese y con otra letra, era algo de yarará, era algo muy, nada que ver, no se imagínense, yarará se iba a llamar y bueno, y estábamos haciendo un puente, íbamos allá a terminar el tema y dejarlo ahí, íbamos a hacer un puente y yo ya tenía guardado en el teléfono, en el mercho, escuchando Fercho, porque era una barra que tenía, que había escrito en mi cama, un día acostado ahí y se me ocurrió de la nada y bueno, me pongo a tirar free en el micrófono y digo, en el mercho, escuchando Fercho y Nico me agarra y me dice, amigo, ¿qué? y bueno, me dijo, no, eso es estribo, eso es estribo, lo pusimos de estribo, se nos quedó pegado en la cabeza, terminamos el tema y bueno, yo le había dicho que me gustaría que haya más voces en el tema porque, nada, sentía que se prestaba para un feed y nada, ahí apareció Facu. Ahí apenas escuché el tema dije, no, eso es un temón, es un temón y bueno, cuando me dijo Valdi, digo, sí, re estoy para sumarme, así que a los días nomás metimos ahí unos versos y ya quedó mercho. A ver, para mí lo que hace tan pedaíso el tema por ahí es, no sé, no sé la verdad, o sea, entre la melodía y mercho, Fercho y que termine todo con hecho, para mí es como, por ahí es una rima distinta que no se rima tanto con eso hoy en día y menos en un estribo, entonces yo creo que eso ayudó bastante a que todo sea más agradable al oído y que se te quede en la cabeza.